Bueno, señores, y el presidente Abinader anda tirando la puerta por la ventana, anda con una caravana que arranca desde la capital. Para donde va el presidente salen muchísimos vehículos desde la capital para integrarse a esa caravana y donde quiera que va, le acompaña ese grupo de vehículos que va desde la capital. Y esta vez andaba por allá, por la línea noroeste, estaba el presidente Luis Abinader. Por allá, por Esperanza, comenzó en Esperanza, y de Esperanza pasó a Dajabón. Verán las imágenes de Dajabón, Arnold, aquí donde andan, donde andan rodando la gente de Dajabón. Y no, no relaje, que es el mismo grupo en todas partes. No, eso es en Dajabón. En Dajabón, donde estaba Luis Abinader, acompañado de los candidatos locales de esa población. Pues ahí andaba en Dajabón Luis Rodolfo Abinader y Corona. En campaña, en campaña, por todas partes, el presidente Abinader. Sí, hay una realidad de todo esto, señores. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta una caravana de esa categoría? Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Cuánto le costará al país, al país, esa caravana? Esa caravana del presidente Luis Abinader, que la encabazó este sábado en pueblos de las provincias del noroeste, como fue en Dajabón, donde está esa caravana en respaldo a candidatos congresuales y en busca de su relación. El gobernante inició el recorrido acompañado por el candidato a senador Ney Rodríguez y el aspirante a diputado Tony Bengoa, además la empresaria y política Yesenia Pimentel. Durante la caravana, el presidente saludaba a las personas que estaban en las casas y negocios. El saludo era recibido con alegría, ya que se observaba que le sonreían y correspondían. Entonces, esa caravana, pues sigue a la caravana ya. Esa caravana del presidente en Dajabón, pues estuvo muy concurrida, como le dije. Donde quiera que el presidente es una gran manifestación. Muchas personas se suman, personas que se van con el presidente, donde quiera que va. La caravana de Luis Abinader partió desde la avenida Duarte y recorrió los barrios Benito Mención, Barrio Sur y Norte, donde concluyó el recorrido. También el presidente estuvo caravaneando en el área de Santiago Rodríguez. Allí en Santiago Rodríguez, la caravana, pues la estuvo encabezando con Abinader el senador. El senador, el senador Antonio Marte. Antonio Marte andaba en su caravana con Luis Abinader allá en Santiago Rodríguez. Ya que Antonio Marte es el candidato, el candidato que lleva, que lleva Abinader allá en Santiago Rodríguez. Es el candidato, ahí está el candidato de Abinader allá en Santiago Rodríguez, el senador, que lo es Antonio Marte, el de Conatra. Ese es el candidato de Abinader allá en Santiago Rodríguez. Ahí está el recorrido que hizo Abinader con Antonio Marte en Santiago Rodríguez. Y está Abinader haciendo este tipo de recorrido. Parece que es la forma que él tiene de hacer campaña. No habla ni dice nada en ninguno de esos lugares, sino que pasa y por ahí María se fue. Se va de una vez y no dice absolutamente nada en esos pueblos donde se hacen esas manifestaciones. Así es como está la cosa. Este domingo el presidente Abinader seguirá con su caravana, su caravaneo e irá este domingo a Puerto Plata. Así andan señores, las actividades políticas, los grandes partidos gastando, gastando los chelitos en caravaneo. Gracias, muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso en otra entrega más de este espacio en política. Como siempre, en los controles, Arnold Samuel, acompañado de Esdras. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!